Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Otro programa más de Nuestro Mundo Turístico, en donde en Soy Turista, como siempre, con todas las novedades en lo que tiene que ver con el turismo, el arte, el espectáculo y la cultura. Hoy con una visita muy especial. Pero antes de presentarle a nuestra especial visita, quiero mandarle un saludo a María Teresa Narváez del Más, de Otero, nuestra compañera de todos los días, que está sufriendo una nana y, bueno, se está recuperando. Recuperate pronto, María Teresa. Y también un beso a Nora Abriosa, que por cuestiones profesionales tampoco puede estar hoy. Me toca a mí reemplazar a las dos y, bueno, trataremos de hacerlo lo mejor posible. Les decía que tenemos una visita muy especial en nuestro programa de hoy. Hoy vamos a recorrer una provincia hermosa, una provincia de nuestro país. Estamos hablando de Jujuy. Y trajimos, está en nuestros estudios, una visita muy especial, que es representante de la provincia. Estamos hablando de la senadora Silvia Jacopo, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, senadora, por estar aquí con nosotros. La agradecida soy yo. Es un gusto, Fernando. Bueno, sé que tiene mucha actividad y participa de muchas comisiones dentro de lo que es el Congreso, en el Senado en particular. ¿Cuáles son las comisiones que está trabajando en este momento? Mire, estamos en lo personal en 13 comisiones. Usted sabe que de 72 miembros del Senado de la Nación, 15 conformamos el bloque, cambiemos. Y al ser pocos los senadores, nos toca estar en varias comisiones. En todas las comisiones, claro. Sí, pero en las cuales tengo una especial atención a todas las que soy parte, por una cuestión de responsabilidad, participo, trabajo en las que conformo. Pero en especial he pedido participar y soy autoridad en la Comisión de Medio Ambiente, Comisión de Turismo, Ciencia y Tecnología, la de Agricultura, por el desarrollo de nuestra provincia en este cambio de gobierno. Las comisiones que me están nombrando son importantes porque hacen al desarrollo y al futuro del país y de la provincia en particular. Sí, nuestra provincia tiene como eje de gobierno la unión. Nosotros conformamos un frente, el Frente Cambia Jujuy, en el cual tenemos el vicegobernador de la provincia, es del Partido Justicialista, conformamos el Frente con el Partido Socialista, con el Partido Blanco de los Trabajadores. Y este Frente Cambia Jujuy tiene como eje, encabezado por el gobernador Gerardo Morales, ex senador de la nación, llegar a transformar a Jujuy en la primer provincia verde de Argentina. Y esto en un foco como norte, las energías renovables. Jujuy tiene una reserva importante de sol, y estamos ya construyendo el parque solar de altura más grande de América. vamos a comenzar a brindar energía sustentable en el mes, el 18, le doy fecha, el 18 de mayo de 2018, Jujuy ya va a tener en funcionamiento y dando energía, porque estamos en el parque solar Cauchari, que se dividió este contrato, Cauchari 1, Cauchari 2 y Cauchari 3, de 100 megas cada uno de los proyectos, en la red interconectada que tenemos en el sur de la provincia, Límite con Salta. Esa apertura de las licitaciones es porque ustedes van más rápido que la legislación, están haciendo cosas y la legislación no les permite trabajar con cosas que allí, y ustedes van avanzando mucho más, digamos. Mire, realmente le digo con mucho orgullo, y no separada del afecto que siento por el gobernador Gerardo Morales, quien tiene una impronta y una energía de trabajo que va a una velocidad que a veces no se lo puede seguir, ¿no? Realmente ese sueño que abraza a él desde muy joven, de llegar a la Casa de Gobierno en Jujuy, tiene un diseño de provincia y toda esta gestión la realiza con una pasión y una energía que es digno de destacar, además de transmitirla a todo su equipo, nosotras las senadoras nacionales, las cinco mujeres, y somos todas mujeres, las senadoras de Cambiemos por Jujuy, realmente acompañamos en todo lo que hace a las necesidades en la legislación para acompañar esta gestión como representantes de la provincia, ¿no? Senadora, usted hablaba de una cuestión muy importante de lo que es la energía solar allí en Jujuy. ¿Cómo llega? O sea, sí que hay un tema de horas de sol allí en Jujuy muy importante, pero la tecnología, ¿de dónde viene? ¿Cómo llega? Para eso van a necesitar mano de obra especial, porque tampoco se puede manejar así como así. ¿Cómo van a estar trabajando ese tema? Porque 2018 es acá nomás. Acá, a meses, realmente es un desafío y es una de las dificultades que tenemos que sortear, porque es un... Perdón, linda dificultad, es decir, generar mano de obra, ¿no? Sí, generar mano de obra en forma directa, este parque solar va a necesitar 600 trabajadores en forma permanente, porque a los paneles solares hay que limpiarlos, porque el polvo, como están en plena puna, hay viento y hay polvo, porque es seco la puna de Atacama, no llueve en años, y eso requiere un mantenimiento. Y más de 1.500 puestos indirectos, no solo en servicios, porque hay que brindar salud, hay que, estas familias que van a vivir en esa zona, hay que dar una infraestructura en vivienda, educación, salud, y todas las empresas jujeñas que vamos a tener que contratar para fabricar desde los elementos que se necesitan para las viviendas, para los termotanques solares, que es una empresa que ya, con la gestión de Morales, una empresa pequeña que había en Jujuy, que era el propietario y dos empleados, hoy de fabricar 30 termotanques solares, está fabricando 500 mensuales, porque se le otorgó un préstamo y todo, se le da apoyo para que esta empresa fabrique los termotanques para las viviendas que realiza el gobierno de la provincia, las viviendas sociales, porque para llegar a ser una provincia verde, tenemos que transformar toda la matriz energética de Jujuy, no solo con ollas solares, como ya hay en la quebrada y en la puna, sino que en vez de colocar un termotanque con energía tradicional, que todo sea autosustentable con energía solar. Y aparte la posibilidad de que con esos termotanques se puedan instalar en cualquier lado y no depender de una red, ¿no? Sí, y luego de allí, de cuando tengamos la demanda, podamos cumplir con la demanda en la provincia, salir y vender en todo el país, porque es una empresa que ya está en crecimiento. Y como eso, mucho más. Toda el parque industrial de Ciudad Perico, que es una ciudad que está en los valles, se va a instalar una fábrica de baterías de litio, que es el segundo recurso natural de nuestra provincia, que es el recurso del futuro. En este momento, nuestro gobernador se encuentra en Italia, firmando ya el convenio con esta empresa italiana, que se va a instalar para un proceso que le va a llevar tres años, desde ahora ensamblar, luego unir, y en una tercera etapa, fabricar la batería en Jujuy. En Jujuy. O sea que Jujuy tiene un diseño de su transformación en la matriz energética, en la matriz productiva, y en el turismo que no tiene techo. En el turismo, después lo vamos a hablar en el segundo bloque, porque en sí es un tema muy interesante, pero es muy interesante lo que habla de la matriz energética. Y que necesitamos, para llegar a satisfacer esta gran demanda, necesitamos ingenieros, técnicos, empresas que decidan ir a invertir en Jujuy. Y estas empresas que tomen la mano de obra local, porque nosotros debemos, el gran desafío es combatir la pobreza en todo el país, como miembros de Cambiemos, pero en nuestra provincia, que era una provincia inviable, porque teníamos 120.000 planes sociales, con una población que no llega a 800.000 habitantes, puntualmente 740.000 habitantes, usted tiene 120.000 planes sociales, realmente estábamos en una dificultad. Jujuy tenía que pedir recursos para poder pagar sueldos, pero no podía crecer. Además que había una delegación del gobierno en organizaciones sociales. Entonces, primero lograr la paz, la paz social, luego la unión y el trabajo. ¿Y cómo se desarrolla? Ya tenemos paz. Estamos unidos los jujeños con este frente, este gran frente político, de varios partidos políticos que conformamos el gobierno. Y el tercer desafío, que en eso estamos con estos desarrollos, en energía, en fábrica de baterías, en desarrollo de un polo agroeconómico, industrial en Jujuy, que es el tercer desafío y el más importante, poder tener fuentes de trabajo para hacer una provincia sustentable. Para hacerla sustentable. Senadora, usted habló de las placas solares, ¿la energía eólica está tenida en cuenta allí? ¿O de acuerdo a la geografía no tiene, no sé si no tiene cabida, pero es menor el aprovechamiento? Sí, porque tenemos tanta irradiación solar que conviene o es óptima porque es una reserva en el mundo de casi 2.900 horas con la ventaja de tener una amplitud térmica muy importante en La Puna que se potencian esas horas de sol que hay en zonas Arabias, Norte de África. y la misma cantidad o más cantidad de horas de sol, pero al tener calor se pierde. Entonces, en nuestro norte tenemos casi la misma cantidad de horas sol con la potencia de tener una amplitud térmica en la cual potencia esas horas de sol. La verdad que es súper interesante y más teniendo en cuenta que es fuentes de trabajo para la gente de Jujuy e inclusive me imagino para gente de otras provincias que se quieran llegar hasta allí porque lo que usted me está hablando de puestos directos es puestos indirectos no es, se puede satisfacer rápidamente. No, tenemos ocho meses y tenemos ese desafío. Entonces, hay que desarrollar emprendimientos genuinos para poder brindar esos servicios. Y ahí voy a la pregunta que usted me hacía que las comisiones que soy parte en la Comisión de Medio Ambiente por ejemplo, el año pasado cuando salía el presidente de la Comisión de Medio Ambiente la famosa ley que vino postergada en varias oportunidades sobre la ley de presupuestos mínimos en el cual se incluían a los salares de altura en esta ley. Y eso iba a tener un impacto porque no íbamos a poder desarrollar la producción de litio que es el futuro. Entonces, hemos logrado con las provincias del Noanea que son aquellas que Catamarca, Salta que tenemos litio poder excluir a través de la modificación del artículo 14 de esta ley que tiene media sanción excluir de esta ley de presupuestos a los salares de altura. Y eso hace a la participación de los legisladores comprometidos con su provincia. Sí, sí, por supuesto un trabajo muy profundo. Senadora, ha tenido mucha actividad por lo que lo venimos siguiendo ha tenido mucha actividad en el exterior acompañando delegaciones parlamentarias que también coincidió con la visita del presidente a distintas latitudes. Sí, realmente el último viaje estuvimos en Asia puntualmente en Beijing y Shanghái con el segundo diálogo la segunda asamblea parlamentaria entre China y Argentina. Soy parte del grupo de amistad con la República China y fue una agenda muy productiva muy profunda en la cual se tocaron casualmente los marcos legales para poder cumplir con el proyecto nacional de Argentina y China en las inversiones en esta apertura que está haciendo China en la ruta de la seda y la franja que es salir a invertir en el mundo y sobre todo en los países emergentes. y como Argentina era un país donde China tiene mucho interés por las características ser productora de alimentos y demandar tecnología en desarrollo de energías limpias en este caso en la provincia de Jujuy donde la empresa China es la que va a invertir y pone el dinero para este parque solar. Ah, muy bueno. Le iba a preguntar ¿Hubo algún beneficio algún resultado fructífero? Y me está diciendo que sí ya del hecho digamos... Son 400 millones de dólares lo que se invierte en mi provincia en este tema. También... ¿Ya se está invirtiendo? Ya, ya estamos construyendo el parque solar. Esto no tiene tanta difusión. Fíjese que por así falta el tema de difusión porque que ya estén invirtiendo que no se habla de los brotes verdes o de las inversiones que ya van a venir. Acá hay cosas que ya están funcionando. Esto es importante. Ya estamos funcionando. Nosotros en esta empresa que se ha conformado en Jujuy que se llama Gense debíamos poner de la inversión total el 15% la provincia. Qué bueno. Y como no tenemos recursos lo ponía la provincia en gran parte de ese porcentaje con la infraestructura en caminos que ya está concluyéndose porque se comenzó en el mes de marzo. Y debíamos 10 millones de dólares ahora en todo lo que hace a la parte impositiva para la importación de los paneles. En forma diaria y constante a partir de ahora de junio ingresan por el paso de Jama por día 75 camiones porque son casi 1.200 paneles los que tienen que llegar a Jujuy. Qué bueno. Uno lo habla así y no toma dimensión realmente de lo que es ese movimiento. Fíjese que los propios jujeños es como que todavía piensan mucho que es un cuento chino. El que no va a cauchar y no sube al Parque Solar realmente el movimiento que hoy hay y eso que todavía reitero no estamos no están embarcándose los paneles porque la construcción de los paneles son paneles específicos. Creo, perdón, en julio van a empezar a ingresar porque eran 60 días lo que las mismas empresas chinas porque ellos todos tienen a lo grande el diseño de los paneles tiene que ser específico para estas características de este Parque Solar. Qué bueno, la verdad que está muy bueno que una provincia como la hermosa Jujuy no solo tenga turismo sino que tenga todo este desarrollo para el bien de su gente y para el bien del país desde luego. También en este viaje en este segundo diálogo parlamentario se habló de fútbol porque les interesa muchísimo. los chinos van a ser campeón del mundo en 10 años 20 años yo creo que en el 2020 ellos en el próximo mundial creo que vamos a jugar la final Argentina y China porque ellos quieren y usted sabe que acompañó a la comitiva presidencial el secretario de Deporte de la Nación y se habló no solo de energías renovables se habló de educación y cultura los llevaron a conocer en Beijing la famosa academia que es formadora de líderes donde hay un argentino un chico de acá de provincia de Buenos Aires terminando este magíster en la famosa academia de Beijing que bueno senadora vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos hablando luego de lo que es Jujuy ya vimos el panorama general vamos a hablar un poquito de lo que es Jujuy de donde es oriunda usted como llega la política y bueno el aspecto turístico que es lo que le gusta de la provincia que tiene que recomendar allí a esa cámara a los que quieren visitar Jujuy ¿te parece? muchas gracias vamos a una pequeña pausa señor director y continuamos en la edición de hoy de Soy Turista gestión de peso rejuvenecimiento biológico relax la posada del Kenti medical spa and resort www.kenti.com Amerian Hoteles primera cadena argentina presente en las principales ciudades del país y en Uruguay Amerian cadena argentina de hoteles bueno continuamos en la edición de hoy con una visita muy especial como decíamos la senadora Silvia Jacopo que está con el tema de medio ambiente pero también con el turismo senadora con el tema del turismo usted está trabajando en cosas especiales en general y para la provincia si para la en general si todo lo que sea el desarrollo turístico soy miembro de la comisión de turismo en la nación y en particular para mi provincia el trabajo específico y quiero lograrlo lo antes posible es un trabajo arduo que requiere mucha técnica y mucha experiencia de los expertos declarar fiestas populares únicas en mi provincia como por ejemplo el toreo de la vincha en Casabindo que se hace el día 15 de agosto desde hace muchísimos años patrimonio inmaterial de la humanidad nuestra quebrada es patrimonio natural y cultural de la humanidad pero tiene además fiestas únicas como por ejemplo esta el toreo de la vincha que es una ofrenda religiosa que se realiza y que consiste que hay un libro que del cual recibió un amigo que ya no está entre nosotros que fue miembro de la corte en Jujuy un prestigioso abogado el doctor este Tizón Héctor Tizón que escribió un libro del cual recibió un premio en España el premio Quijote por este libro donde él explica el toreo de la vincha amor en Casabindo y consiste en ofrecerle sacarle una vincha con monedas de plata al toro y ofrecérsela a la virgen de Casabindo que Casabindo es un lugar donde está la plaza la iglesia y la plaza nada más y recibe turistas extranjeros muchos franceses que con muchísimo tiempo hacen las reservas para ir a ver esto que es único y lo conocemos los jujeños y lamentablemente es algo que no está visibilizado porque es muy para el grueso de los argentinos no está visibilizado realmente es un tema que tenemos que ocuparnos tiene que ir tiene que mirarlo y poderlo mostrar porque realmente es algo maravilloso y también mostrar nuestro hornocal que ahora a través de esta apertura que hace el Ministerio de Turismo de la Nación federalizar y mostrar lo que la Argentina es con una decisión firme del Ministerio de Turismo vamos ya se va a comenzar porque fue otorgado un tren turístico en la Quebrada que ya se está construyendo con siete estaciones de algo que va usted va a poder subir en una estación nace en Volcán y termina en Humahuaca y bajarse en el pueblito siguiente con algo muy pintoresco donde usted va a poder comprar artesanías probar la gastronomía local todas las etapas muy buenas para pensar en el turismo y además en el horno cal hacer un paraje y en salinas grandes hoy usted va y no tiene donde poder tomar un café o comer algo o comprar un souvenir es muy precario el servicio que le da al turista estos lugares únicos en nuestra quebrada porque solo mostramos el cerro de siete colores que es lo emblemático de la quebrada pero el horno cal es una quebrada inmensa con un balcón natural que tiene 14 colores es algo único donde usted queda perplejo de mirar esa belleza natural única y no está explotado hoy hemos hecho convenios con las comunidades el ministerio de turismo de la provincia y convenio con el ministerio de turismo de la nación para desarrollar allí un paraje nuestro ministro de turismo de Jujuy está trabajando muchísimo para que Jujuy tenga por sí y explote por sí el turismo si usted hablaba de ese tren con las distintos paradas va a generar más allá de los atractivos naturales históricos va a generar mano de obra que también es lo que se necesita la verdad que está muy bien habló de Volcán así por tangencialmente donde arrancaría este tren cómo están las obras de recuperación de este lugar sé que ha trabajado mucho muchísimo hemos trabajado muchísimo hemos contado con la solidaridad de gente maravillosa de todo el país sobre todo y siempre lo digo gente de tres arroyos gracias a María Teresa Nervaiz nuestra compañera María Teresa que se está recuperando que fue el nexo de esta valiosísima colaboración de empresarios de esta hermosa ciudad donde se ha trabajado uniendo a los argentinos en esta tragedia y el gobierno de la provincia con ayuda del gobierno de la nación en reconstruir este pueblo que quedó totalmente están trabajando todavía estamos continúan los trabajos pero ya se está muy avanzado en la reconstrucción porque hubo que hacer también las viviendas que había que reconstruir y relocalizar fue todo todo ahí no quedó nada con la ayuda del ejército el cual allí se hace el lanzamiento del periodo electivo que fue el ministro de la nación y realmente el trabajo del ejército pintar la escuela sacar todo el lodo fue un trabajo precioso senadora se nos está acabando el tiempo la verdad se fue como agua entre los dedos el tiempo pero yo quisiera que para los televidentes los que nos están viendo si se puede comunicar con usted por alguna inquietud o algún aporte o algún apoyo está hablando de mano de obra está hablando de desarrollo está hablando de turismo por ahí puede haber alguien que se interese y diga yo quiero aportar o consultar o ver cosas ¿cómo se puede contactar con usted la gente por mail? tengo mi mail tengo el mail privado el mail oficial que usted crea conveniente para compartir con nuestros seguidores giacoposilvia con g y doble p arroba gmail punto com bien bueno ahí está hecha la invitación nosotros tenemos muchísimas más preguntas ¿qué le gustaría agregar porque ya nos tenemos que ir pero ¿qué le gustaría agregar senadora respecto de su provincia? no me dijo de dónde surgió usted políticamente y dónde nació en la provincia de Jujuy yo en Monterrico me crié en Monterrico y sigo viviendo en el mismo lugar en Monterrico en Monterrico en los valles porque Jujuy tiene una geografía muy marcada con climas marcados y sus actividades muy marcadas la quebrada y la puna los valles y las yungas y lo que es la capital de la provincia que tiene el 60% de la población total de la provincia mi zona estoy en los valles que es una zona tabacalera por excelencia Jujuy es la primer provincia productora de tabaco Virginia de Argentina que bueno usted sabe que en nuestro programa de radio tenemos una sección que se habla de los caminos del vino y en esta última edición nuestro sommelier Daniel Liep nos hablaba de que Jujuy está emprendiendo el camino del vino con producción vitivinícola interesante importante muy importante tenemos dos bodegas que han sido desde hace la bodega de Dupont que es quien comienza a desarrollar el vino en la quebrada de Humahuaca un vino que no baja de la puntuación 9.3 9.4 en el mundo con su famoso vino pasacana punta corral la bodega de suquino que es una bodega la bodega más alta del mundo 4.000 metros de altura 4.000 y algo no quiero dar la cifra exacta perdón 3.000 y algo 3.600 3.700 está bien alto digamos altísima sé que es la más alta y que es todo un desafío porque las heladas son muy duras pero así está produciendo un vino que lo este estiva en una mina que era una mina de su abuelo que fue un inmigrante italiano que este tenía una mina allí en Chucalesna y luego hay otra bodega que recibió un premio a un vino blanco que es la bodega de Nocetti que tiene un hotel y que ensambla gastronomía y vino vinos de excelencia y el gobierno en la provincia este dictó una ley que es la ley de promoción de los vinos de altura que bueno bueno hay de todo si usted en 30 segundos un minuto si usted tiene que decirle a la gente que nos está viendo que lugares no se pueden perder cuando vayan a Jujuy mire Jujuy toda es una provincia preciosa lo primero decirles que conozcan y que no se queden en el cerro de siete colores que es maravilloso no deben dejar de conocer nuestras yungas no deben dejar de conocer el hornocal no deben dejar de recorrer la ruta del vino y de conocer nuestra ciudad que se está poniendo en valor todo el casco histórico de la ciudad de San Salvador de Jujuy que es una ciudad colonial y muy bonita Jujuy es hermosa y lo más lindo su gente y hoy Jujuy está en paz así es que los espero en Jujuy a conocer esta provincia que es una provincia hermosa que promoción que buena se la tiene todo aprendido muy bien la felicito senadora bueno y nosotros tanto nuestro programa de televisión como nuestro programa de radio somos un vehículo para canalizar toda la información que tenga Jujuy respecto de lo que es turismo pero también de las otras actividades lo comprometo a visitar nuestra provincia y que usted pueda mostrar lo que es Jujuy a todos los televidentes senadora Silvia Jacopo muchísimas gracias por estar aquí en nuestra edición de Soy Turista gracias a usted por este espacio señora señor como usted habrá podido ver una visita excelente no solo por su calidad humana sino también por lo que representa una empresa y una perdón una provincia hermosa como Jujuy que se está poniendo cada vez más en valor en varios aspectos no hay que dejar de lado el tema de medio ambiente que bien hablaba la senadora porque eso va a traer desarrollo a la provincia pero también el aspecto turístico que es mucho más que la quebrada de Maguacá nosotros hasta aquí llegamos en la edición de hoy los esperamos la semana que viene esta vez ya con nuestras compañeras ¿por dónde? por Soy Turista muchísimas gracias gracias